FED y Universo Mujer Baloncesto presentan Baloncesto al Día. El baloncesto femenino español ha vivido un mes de mayo histórico. El Valencia Basket se ha proclamado campeón del Euro Cup, un título que ha llegado tras un emocionante final que Raquel Carrera, a sus 19 años, resolvió con dos tiros libres y en el que Keralt Casas se convirtió en la MVP del encuentro. Victoria que le ha dado al club valenciano el primer título de su trayectoria. Historia que también ha hecho el Perfumerías Avenida en la Euroliga, tras conseguir que un equipo español llegue a la final del torneo europeo 10 años después. Pese al esfuerzo y al coraje del equipo de Salamanca, el Ekaterimburgo tiró de talento ofensivo para llevarse el título, que supone además el sexto de un Alba Torrens, que sigue siendo la española más laureada en el continente. Junto a ello, otros dos españoles se convirtieron en campeones de Europa, el coach del equipo ruso, Miguel Méndez, y su entrenador ayudante, Nacho Martínez. En la Liga Femenina Endesa, el Valencia Basket y el Perfumerías Avenida también están haciendo una temporada de ensueño al convertirse en los finalistas de los play-off que lucharán por el título de la temporada 2020-2021. El Valencia consiguió ganar los dos partidos al campeón de la Copa de la Reina, el Spar Girona, y el vigente campeón de la Liga, el Perfumerías Avenida, hizo lo propio ante lo Integuernica. El primer partido de la final se celebrará este jueves 29 de abril y el segundo el domingo 2 de mayo. Si fuese necesario, se jugaría un tercero el jueves 6. Todos podrán seguirse en directo por Teledeporte. Bueno, llevamos mucho, bueno, todos estos meses trabajando, ha sido una temporada muy dura. Seguimos un poco con la espinita esta de la Copa, que creo que va a durar un tiempo. Y bueno, esto la verdad es que esta vez la final es una pasada y con este grupo pues super guay, la verdad. Yo creo que nos presentamos bien, evidentemente sabemos que Valencia también está de subidón, así que bueno, imagino que será una batalla muy dura, pero ya te digo, estamos preparadas, sabemos que van a ser dos o tres partidos como máximo y lo daremos todo. Lo que sí conoce ya la Liga Femenina Andesa son los dos nuevos equipos que jugarán la próxima temporada en la máxima competición del baloncesto femenino español. Basi Ferrol y Laboratorio Sin Sadir Leganés han conseguido el ascenso. El equipo gallego culmina así una temporada histórica en la que ha firmado 29 victorias y ninguna derrota. En la Liga Femenina Andesa ocuparán el lugar del Quesos el Pastor y el alter Enersun Alcáceres descendidos a la Liga Femenina 2. Ascenso que también ha conseguido el Juaristi ISB a la Liga Léboro. El equipo de Iñaki Jiménez es el primer ascendido tras ganar al Barça B los dos partidos por el ascenso. Termina así un año de ensueño para el Juaristi que en enero ya se había proclamado campeón de la Copa Le Plata derrotando también al Barcelona. A ese título se une ahora el de campeón de la Liga que supone al ascenso al Aléboro como premio a su doble victoria ante un Barça que luchó hasta el final. Las que tampoco dejan de darnos alegría son las jóvenes jugadoras españolas. Raquel Carrera y Aina Ayuso han sido elegidas en el draft de la WNBA. Pero no solo eso porque Raquel Carrera ha obtenido la mejor posición de la historia para una española al ser seleccionada en el puesto 15. La pivot del Valencia Basket ya ha renunciado a viajar este verano a Estados Unidos para poder jugar con la selección. Por su parte Aina Ayuso, base del Casa de Montzaragoza, ha obtenido el puesto 34 y se convierte en la décima jugadora nacional en ser elegida en el draft de la WNBA. La Federación Española de Baloncesto ha nombrado socio institucional a la Fundación Trinidad Alfonso. Este acuerdo les permitirá ir de la mano en la puesta en marcha de proyectos que tengan el objetivo de fomentar y transmitir al máximo número de personas posibles la práctica del deporte y sus valores. Una estrecha relación que viene de meses atrás y que ha cristalizado ya en numerosos proyectos y eventos como el Eurobasket Femenino 2021 de Valencia en el que la Fundación Trinidad Alfonso ejerce The Event Sponsor. Nos invitáis a formar parte de un club tan selecto. No es un acuerdo económico. Jorge es algo mucho más importante. En todo lo que hace la federación piensa en Valencia y piensa en la comunidad valenciana. Y nosotros estamos encantados de seguir con ellos. No solo sois socios de la federación de baloncesto, sois socios de una gran mayoría de federaciones deportivas de este país por el apoyo que nos dais. Espero que me permitan los compañeros. Yo sé que con el baloncesto tenéis una identificación especial por la propia idiosincrasia de la casa y nosotros la verdad que nos sentimos encantados. Una producción de FEP y Universo Mujer Baloncesto. Con la colaboración del CSD.